Una oración sobre la imaginación. ¿Será bueno usar mi imaginación? Dios Santo, Tú eres el epítome de la creatividad y yo fui hecho a Tu imagen. Si fuiste capaz de imaginar los cielos, la tierra, los seres humanos y los animales, y yo he sido moldeado con base en Ti, entonces desde luego tú has inculcado en mí algunas habilidades imaginativas. Dado que eres el máximo creador, eres la fuente de mis capacidades creativas. Algunas personas usan su imaginación para diseñar rascacielos, pintar un hermoso cuadro, escribir música o revolucionar la forma en que otros piensan de Ti. Oro para que en cualquier forma en que use mi imaginación, el resultado siempre pueda ser honorable y agradable para Ti. Permite que mis capacidades creativas te expresen mi gratitud por haberme hecho a Tu imagen. Moisés dijo al pueblo de Israel, ¿El Señor ha escogido específicamente a Bezalel? El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Éxodo 35, 30, 31. Amén.